Esta posibilidad de entregarle las actas es también un enorme sentido de reconocimiento a todo su accionario, a toda su historia durante todos estos años. Seguramente las actas en manos de él van a tener una mirada más, más intensa, más certera, donde se podrá desde su saber, desde su sapiencia, desde su experiencia sacar una cantidad de conclusiones, que es lo que claramente buscamos nosotros cuando, a partir de que encontramos las actas, lo que salimos a la decisión que habíamos tomado fue que las actas estuviesen en la mayor cantidad de personas, en la mayor cantidad de argentinos, que fuesen accesibles de diferentes maneras al conjunto de los argentinos, porque de esa manera aportamos a todo lo que significa la consolidación de la memoria histórica de nuestro país. Sinceramente es un paso adelante, un paso adelante más en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, además del estudio psicológico un poco, porque ahí está el disimulo, tiene que estar todo, cómo se explicaban las cosas, etcétera, etcétera. Realmente es un gran hallazgo y gracias al señor ministro llega a los historiadores esto. Así que creo que va a ser un paso adelante en el esclarecimiento de los crímenes y de la desaparición de personas. Aquí ningún general va a poder negar nada porque está escrito por ellos mismos y descritos muchas cosas, la versión de ellos, por supuesto.